Los airdrops de criptomonedas son una excelente forma de ganar criptomonedas en este mercado alcista y hoy les voy a enseñar cómo pueden participar para que todos los que sigan estos pasos se lleven una pequeña porción de un posible airdrop. Y bueno muchachos, en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de Mantle. Antes de continuar es importante que ustedes sepan que la moneda de Mantle es la moneda oficial de Vibit. Como tal, si bien la moneda de BNB puede ser la moneda oficial de Binance, pues en esta oportunidad Mantle es la moneda oficial de Vibit. Y ya estamos viendo cómo Vibit está subiendo constantemente más y mejor contenido para ganar criptomonedas y su moneda nativa no es la excepción. De hecho ha estado teniendo un rendimiento brutal en el último año. Si venimos a la parte de aquí, en el último año ha subido más de un 172%, lo que se dice bastante bien. Y en los últimos días, en los últimos 7 días para el momento de la grabación, más de un 60%. ¿Y cuáles son los motivos por esto, familia? Bueno, lo primero es que se listó en uno de los exchanges cripto más importantes del mercado, como lo puede ser Upbit. Listo, Upbit es uno de los mercados o uno de los exchanges más importantes porque tiene una cantidad de volumen de trading en spot muy, muy grande. Y fue gracias a esto, en su momento, en su listado, que la moneda pasó de 93 centavos, tocando por aquí un dólar con 45 y se ha estabilizado bastante bien en un dólar con 30 centavos. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer, familia, con la moneda de Mantle? Aparte de tener los beneficios que estamos teniendo en la plataforma de Bybit, en la parte de los launchpad, de las preventas de criptomonedas, pues la blockchain de Mantle acaba de sacar un nuevo airdrop donde vamos a poder participar. Y es que esto, familia, va a ser muy grande porque vamos a poder recibir tokens de Etena, ¿cierto? Etena Shards, que más adelante, como les voy a leer en la parte de abajo, vamos a poder intercambiar uno a uno por monedas de ENA, que va a ser la moneda que se va a listar dentro de Bybit y Binance el día 2 de abril, solamente por poner nuestros tokens de MNT. Sí, muy importante para que vean esto, solamente hay 17,709 personas participando, así que es un airdrop que, a diferencia de muchos otros, no está tan farmeado y puede que las recompensas sean bastante interesantes. Yo lo que voy a hacer es, más adelante, cuando finalice el launchpad que subí hace unos días de Belar, que está precisamente por aquí en la etiqueta, estamos participando por aquí en Bybit, pues voy a intentar retirar el dinero a mi billetera de Bybit Web3 Wallet, que está precisamente en la parte de aquí, seleccionamos la blockchain de Mantle y yo voy a intentar poner mis tokens de MNT aquí para sacar criptomonedas y ya les voy a explicar, ¿listo? ¿Qué tenemos en esta oportunidad familia? El proyecto de Etena, tengan presente que la moneda de Etena va a ser lista en Bybit y en Binance, como les dije, el día 2 de abril, ya también hay un launchpool activo en este momento en Binance, que ya lo estamos farmeando, pero aparte de eso, una vez finalice el launchpool en Binance, también vamos a tener una posibilidad de farmear esta moneda aquí en Bybit, ¿listo? Con el pool de ENA y con el pool de USDT, más adelante les voy a explicar un poquito más al respecto, ¿listo? ¿Qué tenemos entonces en esta oportunidad familia? Etena Labs, vamos a meternos rápidamente a este proyecto para que veamos quiénes los están siguiendo y podemos ver proyectos muy grandes. Por supuesto, Bybit, DeFi, Llama, Mantle y Wales Market están siguiendo por aquí a Etena Labs. Se unió en marzo del 2023, lo que se dice pronto, hace menos de 30 días, y ya tienen 129,200 seguidores. Este proyecto, la verdad, es que se viene potente, ¿no? Lo siguiente familia, viene supremamente fuerte para que lo tengan presente y aquí es donde vamos a poder participar en este e-drop. ¿Qué es lo que tenemos que hacer familia? Muy sencillo, tenemos que tener una cuenta de Metamask o una cuenta de Bybit Web3 Wallet. Les sugiero la billetera de Bybit Web3 Wallet. Y en la parte de aquí nos vamos a conectar. Estamos en la blockchain de Mantle, ¿listo? Yo actualmente no tengo ningún token, por lo que estoy esperando a que finalice el launchpad que tenemos en este momento en Bybit. Y una vez yo tenga mis tokens en la parte de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la parte de aquí abajo. Este periodo va a ser por 25 días más, 26 días para el momento de la grabación. Cuando ustedes lo vean, puede ser unos 23 días aproximadamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer familia? Tenemos que bloquear nuestros tokens de MNT, ¿listo? Vamos a poner la máxima cantidad de tokens MNT en la parte de aquí. Miren que lo mínimo mínimo es de 0.01, por lo tanto, con tan solo un centavo de dólar, bueno, son como 13 centavos de dólar, vamos a poder participar. De hecho, vamos a verificar el precio preciso, 0.01, son 0.013 centavos de dólar. Muy económico y ya vamos a poder participar para ganarnos este A-Drop 100% asegurado, ¿listo? Una vez lo pongamos aquí, ustedes también pueden retirarlo las veces que ustedes quieran. En la parte de aquí van a poder ver los M-Shards, que van a ser las monedas que vamos a estar generando. Y estas monedas más adelante vamos a poder intercambiarlas, ¿listo? En la parte de aquí, como pueden estar observando, ustedes pueden seleccionar el máximo de tokens de MNT. Por lo tanto, ustedes no tienen por qué haber bloqueado sus tokens de MNT por mucho más tiempo. Y aquí, en la parte de Claim Rewards, van a poder ver cuántos M-Shards son los que hemos obtenido gracias a este A-Drop. Muy importante, en la parte de aquí, familia, miren lo que nos está diciendo. E-Tena Shards, ¿cierto? Los E-Tena Shards van a poder ser redimidos por E-Tena's Native Token. Significa que vamos a poder intercambiarlos por el token nativo de E-Tena una vez esté disponible. ¿Listo? Vamos a leerlo bien. Los M-Shards son unos tokens, unos credenciales, ¿cierto? Para E-Tena Shards, ¿cierto? Es decir, que estos M-Shards vamos a poder intercambiarlos más adelante por E-Tena Shards. El cambio va a ser un rate de uno a uno. Los usuarios van a poder, obviamente, tradear dichos M-Shards en E-Tena Shards. ¿Listo? Es decir, vamos a poder intercambiarlos de forma tranquila. ¿Listo? En diferentes plataformas. Diferentes plataformas como ¿cuáles? Por ejemplo, Wales Market. Los M-Shards, ¿cierto? Los Shards de E-Tena. Vamos a poder intercambiarlos precisamente aquí en Wales Market. Las monedas que saquemos de estos M-Shards vamos a poder venderlas precisamente aquí también en Wales Market. Y estos son los precios que nos están ofreciendo por estos M-Shards. Recuerden que esto de aquí, mucho más adelante, se va a poder intercambiar por la moneda de Ena una vez sea listada. ¿Listo? Eso es familia. Vamos a tener un farming de 25 días en el momento en que estamos grabando esto para sacar resultados y para ganar criptomonedas. Tengan presente mis muchachos que mucho más adelante también van a venir más eventos aquí en Mantle Reward Station. Por lo tanto, si ustedes quieren hacerse con algunos cuantos tokens de MNT, que la verdad yo lo sugiero. Yo soy bastante holder en esta moneda y de verdad que tengo una posición bastante grande y espero seguir acumulando más y más tokens de MNT. Pues tienen abajo el enlace a este par de trading de Mantle versus USDT para que compren claramente sus tokens de MNT. Recuerden que tienen muchas utilidades. Una de ellas es participar en los Launchpad que están sacando tan buen rendimiento en Bybit. La siguiente es ponerlos por aquí en Mantle Reward Station. Y esta solamente es la primera de muchos otros airdrops y eventos que vamos a sacar con esta nueva blockchain. Bueno familia, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. Estén muy pendientes de la blockchain de Mantle porque se viene cargada de más información y muy probablemente les traiga más videos en un corto plazo de tiempo. No se les olvide familia que con tan solo 0.03 centavos de dólar vamos a poder participar y llevarnos una pequeña porción de este nuevo evento. Y nada familia, nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido. Hasta luego muchachos. ¡Gracias!